Mujeres en el mundo de las TIC Porque siempre nos lo han vendido como que es un trabajo de hombres Que las mujeres pues Pegamos más en trabajos tipo enfermera Profesora O más del ámbito social Y dejan a la informática Como algo más para chicos o para frikis Y bueno, hoy en día pues La verdad que está cambiando bastante Y cada vez hay más chicas Y hay todo tipo de gente No solamente hay frikis Que alguno hay Pero bueno, que hay de todo Y la gente suele ser bastante abierta Y más ahora con esto del mundo online Que está todo el mundo conectado Así que nada chicas Yo os animo a que Os unáis al sector TIC Y además es un campo muy interesante Porque hoy en día Hay bastante trabajo Un saludo a todas Desde SmartVites